Hola amigos, mi nombre es Mari Ferré, soy autora de libros infantiles y los quiero dejar invitados a Filsa 2018 desde el 25 de octubre al 11 de noviembre. Va a estar increíble, es un excelente panorama para ir con toda la familia. Van a ver lanzamientos de libros, cuentacuentos y es una buena oportunidad también para renovar la biblioteca de la casa. Así que los dejo invitados a Filsa 2018, vive tu cuerpo.